¡Suscríbete al canal! O sea, objetos de pacto, objetos de tesoro, objetos de planetario, objetos de la tienda, etc. No, ¿vale? Tienes que pagar por todo, ¿vale? Cada objeto vale 15 dineros. Algunos del pacto del demonio creo que valen más. Pero para poder conseguir todo ese dinero, Keeper puede sacar dinero de los enemigos. ¿Ves? Enemigo que mates, enemigo que te suelta una monedita, o dos, o tres, o no sé cuántas más pueden soltar. Y de diferente valor, ¿vale? Pueden darte monedas incluso de 10. El problema es que, como veis, desaparecen, ¿vale? Al cabo de dos segundos, creo. Desaparecen. Entonces, tienes que reunir todo el dinero posible en el piso. Ayudándote también de ciertos objetos, como por ejemplo el trinket este, que aumenta el valor de las monedas. Que es como un penique brillante. Ese viene muy bien. O cualquier objeto que te haga soltar dinero cuando te pegan, por ejemplo. También te viene guay. Y eso, que tienes que limpiar todo el piso para poder conseguir dinero y coger las recompensas. Del tesoro, de la tienda, del pacto, de la recompensa de vos. Todo, ¿vale? Es un personaje divertido, porque puedes chetarte o puedes comerte una mierda. O sea, hay un 50% de posibilidades de todo. Pero lo normal es que saques suficiente dinero para poderte llevar un montón de objetos. Ya veréis ahora la tienda, ¿vale? La tienda debería haber por lo menos 3 o 4 objetos. Que puedas coger. Lo único malo es que esa ansia o esa ansiedad... Uh, el Sintol. Vámonos. Y me quiero llevar esto también. Espérate. Perfecto, tío. No quiero nada más. El problema es que cuando ves una moneda caer, ¿vale? Si es de 5 o de 10, te vuelves un poco loco para ir a por ella y te acabas llevando un hit. ¿Vale? ¿Ves? Empiezas a correr ahí entre los enemigos para coger un objeto. Uh, Capricornio. Me gustaría llevármelo también. Qué bueno. Me faltan dos moneditas nada más. Y te puedes acabar llevando un hit, tío, de gratis. Por querer coger un objeto. ¡Tatatatata! Los bosses sueltan bastante dinero, ¿eh? Pero claro, la recompensa de boss también vale dinero. Lul, se acaba de comer pedazo de bomba. Vámonos. Píldora de cafeína. No. Pues voy a por Capricornio. Fíjate lo que te digo. Perfecto. Nos hemos llevado tres buenos objetos en este piso. La tienda puede darte objetos que no suele dar la tienda. Como, por ejemplo, el Sintol y la mosca. Y ahora me llevo Capricornio. Me aumento todas las estadísticas un poquito. Tengo casi seis de daño ya, ¿eh? 75 de rango. 50 de velocidad de ataque. 10 de velocidad de movimiento. Muy bueno, tío. Capricornio mucho mejor que Píldora de cafeína. De lejos. Pero, ¿veis? No puedo cogerlo. Vámonos. Vamos a intentar hacer una run, como siempre, hacia Megasatatat, ¿vale? Pues esto estoy grabando. Tengo audio. Topiola, ¿no? Vamos con Quatshot. Que es una de las cosas que tiene... Bueno, ya esto lo tiene Keeper de siempre. ¡Oh! Esa moneda de cinco. ¿Ves? Ya estoy al límite de la muerte. Esto ya es lo normal de Keeper. Vale. Listo. Topiola. ¿Qué nos vendría bien con este personaje? Pues Deep Pockets, por ejemplo. Que es el objeto que nos aumenta la capacidad de monedas de 99 a 999. Dineros poder, evidentemente. Y Grid Gullet. Sobre todo Grid Gullet. Que es el que nos permite tener más contenedores de corazón. Hermano, ¿qué es esta tienda, loco? ¿Qué es esta tienda? Nos permite tener más contenedores de corazón. A cambio de dinero, evidentemente. Eso es muy bueno. Bueno, el Grid Gullet es muy, muy, muy bueno. Es free win, ¿vale? El Grid Gullet es free win. No he encontrado el boss. El boss no. Espérate. Bueno, un momento. No, espérate. Si conseguimos una sala de sacrificio. Quizá podamos sacar un poquito de mis max. Venid aquí, pelotudos. Gracias. Sangre del mártir. Vale. Full daño, ¿eh? Me gusta. Me gusta el camino que está tomando esta... Esta... Esta run, ¿eh? Papá. Uf, 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 uf. He cogido la de cinco, al menos. Para menos ya tengo dinero para Para el pacto O para el boss Bueno, pacto no porque lo voy a evitar Quiero ir a por ángeles Me gustaría ir a por ángeles, la verdad Como siempre Me gustan a mí mis ángeles Perfecto Me gustan a mí los ángeles, tío Es lo que más me gusta, realmente De los pactos Yo... Demonios cada vez me gusta menos Qué bueno, tío Habíamos cogido ya tres objetos de daño En dos pisos, qué maravilla ¿Qué pasa, Vingles? ¿Cuántas veces salta? Vale, tres Esta es la versión normal, ¿no? El lipstick, en serio Me lo va a llevar Y nos vamos No vamos a entrar a demonios Porque yo quiero ángeles Laberinto Oye, pues para ser laberinto Tendrían que haberme dado más probabilidades de pacto Tendría que haber aumentado hasta 60 Creo Vale, puedo coger esto Así Vale, porquería Si tuviera bombas Intentaría buscarme ahí un magic murron En estos pisos Con las setas Te puedes salir O un vida hacia arriba Que también estaría muy bien O sea, un... Este que te da una resurrección La seta verde El mario veros, coño Ay, por Dios Qué malo soy Pero lo más importante Con este personaje Es buscar la tienda, tío La tienda es lo más importante No sé qué... No sé qué pools Puedes encontrarte ahí Pero... Te pueden tocar cosas muy chetas Perfecto Una moneda pegada Temporal ¿Cómo la coges, tío? Vale, aquí puedo morirme, ¿eh? Vale, uf Las tiendas es lo más importante Tengo cero dudas Vale, bombita me la va a llevar Aquí podríamos dejar Un par de habitaciones del tesoro Sin coger Las dos o una sola Para intentar sacar planetario, ¿no? Atrapasueños Atrapasueños me gusta bastante Me gusta mucho el atrapasueños Porque me va a permitir ver Cuál es el objeto de la tienda De... Perdón, de la recompensa del tesoro En el piso siguiente Y puedo evitarlo O sea, puedo evitar cogerlo Si quiero Esto no me vale para nada Este es el que los volví a chiquitos, ¿no? Los enemigos Vamos a esperar a ver Vamos a quitarnos A estos enemigos primero Ok ¿Qué me das? No me interesa lo más mínimo Vale, aquí no hay que ser greedy Porque puedes morir ¿Vale? Aquí como seas greedy Te puedes comer una hostia, ¿eh? Un par de ellas ¿Ángeles? Qué mala suerte Y objetos de absoluta mierda, ¿eh? Objetos de absoluta mierda Vale, pues los tesoros Los voy a coger Porque ahora con el dreamcatcher Puedo ver si me interesa El... El del piso siguiente Si no me interesa Pues no lo cojo Y voy aumentando planetarios Flood Cave XL Por cierto, por si alguien no lo sabía Las habitaciones XL Solo pueden salir en los pisos uno ¿Vale? Nunca en los dos Y es algo de lo que me di cuenta Hace poco Oh Vale, aquí me va a salir Un Magic Mushroom ¿A que sí? Shit Uh, el Ghost Pepper Este es el que tiras llamas Creo que las llamas No te pueden hacer daño a ti, ¿verdad? Me haría falta mucha más suerte Para poder disparar llamas Porque tengo menos dos Con menos dos no me va a salir Ni un solo fuego, ya verás Ni uno Ah, ahí hay uno Oh, ahí hay otro Antes lo digo Cuidado Bueno Bueno, me da una carta Al menos Ah, no Un Trinket El Short Fuse Faster Explosions No me interesa esto Lo más mínimo, ¿eh? Eso de Faster Explosions No me gusta como suena Eso creo que hace que las bombas exploten más rápido, ¿no? Joder Joder, Javier Es gilipollas, ¿o qué? Suéltalo ¿Verdad? Chicos en Andrey ¿Verdad? No me gusta No me gusta ¿Verdad? No me gusta це No puedo No puedo cogerlo Dios, me pincho para intentar cogerlo Pero como en el cofre no hay una moneda, estoy muerto, ¿sabes? Una moneda de 10, chaval ¿Otra pegada? No debería haber monedas pegadas, ¿eh? Infestation No debería haber monedas pegadas temporales Porque evidentemente no te da tiempo a cogerlas No tiene sentido, ¿sabes? No tiene el más mínimo sentido Que haya monedas temporales pegadas Pero bueno, Edmund ¿Puedo estar aquí la habitación secreta? Uh, papa Vale Pongo un pin, pongo un pin, pongo un pin Uh, me gusta El Stood Finder te permite encontrar más crawl space, ¿vale? Más sótanos O que haya más probabilidades No es el mejor ítem de la historia Pero tampoco Yo no sé si me lo das gratis ¿En serio? ¿Qué mierda de cofre? Bueno, nos vamos El V-back ¿Te permite tener dinero infinito? Porque si tú te dañas uno Y te sueltan dos monedas Ganas una Vale, profundidad es uno Y con posibilidad 100% de ángeles Vámonos Vale, uh Un poco malos los cofres Pero bueno Qué bueno es el fuego azul Tío Qué bueno es el fuego azul Ojalá el trinque de 10 de suertes D4 Uh Es un riesgo demasiado grande, ¿eh? Tirar D4 con la build que tenemos Es un riesgo enorme Gigantesco Titánico No, no, no Ni de coña, vamos No merece la pena, yo creo, ¿eh? Tenemos buena build Simplemente nos hace falta Una sinergia Y aumentar un poquito la suerte Por cierto Las monedas que sueltan Los enemigos ¿Vale? Pueden ser peniques De la suerte también No me ha dado nada Ah, puede no darte nada Ah, y me he saltado Me he saltado la animación Me he saltado la animación Para ver si podía coger el tesoro No, tío ¿Para qué cojo el dreamcatcher Si no lo veo? Es que soy retrasado, tío La costumbre Yo qué sé Vamos a coger esto Yo qué sé, tío La costumbre ¿En serio, Grit? Descuento de Steam Venga Ah, bueno Otro objeto bueno Con este personaje Mira, el descuento de Steam Y restock Si pudiéramos conseguir ahora restock Restock sería La pollísima El candy Pero el candy no nos vale de nada ¿No? Tarot cloth está muy bien Bola 8 está muy bien Bien, pero ¿Por qué brilla así? Ah, por tarot cloth Es verdad Contagion Nancy bombs Candy Candy heart Power of love Vale The sand Mejor que empress No lo sé Contagion Contagion Está muy bien Teniendo 7 de daño O sea Aplicar 7 de daño Con veneno Está bastante guay Mira cómo mueren Con qué facilidad Pum, pim, pam, pum Buenas, Herier Me podía haber muerto aquí, eh Perfectamente Los, los fuegos, tío Los fuegos son la hostia Del Ghost Pepper, eh Cuño Vale, esto es Shot Speed Muchas gracias La urna de fuego Esta, tú Es que la urna de fuego Esta No me convence A mí, eh Urna de almas No sé cómo funciona Con este personaje La urna de almas Vámonos Creo que no funciona Directamente, ¿no? On the sun No es planetario Evidentemente Y me he vuelto a saltar La recompensa ¿Qué os parece? O sea El Dreamcatcher Me lo he vuelto a saltar Tío Son demasiados años Ya saltándome Esa animación Demasiados años Qué desastre, tío Mira que el Dreamcatcher Es bueno con este combo, ¿no? O sea Con el combo, perdón Con el hecho de querer Buscar el planetario Y decir Tengo Dreamcatcher Qué guay Voy a ver Qué sale Para no cogerlo Animación saltada Que ven por culo Es que soy gilipollas Ah, es verdad Voy consiguiendo Almas Es verdad Creí que eran con Los corazones azules Y tal, pero no Es con enemigos No me he acordado Me pincho una Me pincho otra Me pincho otra Y esperamos No quiero morir, ¿vale? Vale, perfecto Aquí voy a romperlo todo A ver si hay monedas Vale Déjalo todo ahí Para pincharnos un poquito más Y sacar algo Que igual podríamos sacar Un Sacred Heart O algo así ¿Sabes? Vale, cuatro ¿Llevo cuatro? Sí, cuatro Cinco Sí Perfecto Me gusta Drive Baby No está mal ¿Ahora apareció un ángel? No Creo que ahora tendría que aparecer un ángel Pero me da un poquito de miedo, ¿eh? Un par de huevos, gente Hola, sin miedo al éxito Let's go Tenemos las llaves Correcto Tenemos Mega Satan disponible Y encima tenemos Holy Mantle Por el cual ya podemos entrar aquí Me gusta Llave de Caín La llave de Caín Nos habría venido bien O sea, el alma, perdón Para abrir Mega Satan Sin necesidad de las llaves Pero bueno Esto también es Death Es que el alma de Caín ¿Para qué nos vale? Es que no Ah, claro La puerta roja de la llave Hostia Qué rayada, ¿no? Qué rayada Tú, como se ha abierto otra ahí Dije ¿Qué está pasando? No me gusta nada Que Holy Mantle Te dé tan poca invulnerabilidad O sea, el nerfeo Que le han metido a eso No me mola, tío Vamos a romper esto A ver ¿Qué me das? Ansu Visión Vale, me gusta Ya tenemos ahí el de full Bueno, ya que estamos Vamos a por el tesoro, ¿no? Porque hemos cogido el Dreamcatcher Con un objetivo Y no lo hemos hecho Porque somos imbéciles Uh Este era, ¿cómo se llamaba? Eh Huesped o algo así El intruso Esto me permitía disparar Doble quadshot O sea, tienes un intruso Dentro de tu cara ¿Lo veis? Es asquerosísimo Hay como una araña Dentro de tu cara Que dispara quadshot Y si le pegan Sale Y es como un compañero Suerte hacia arriba Bien, tío Suerte hacia arriba Nos viene genial, macho Para poder disparar Más fueguitos azules Uf, eso me vendría genial Por eso, ¿puedo donar Con Holy Mantle? No Te haces daño Vale, aquí me voy a llevar esto Voy a llevarme esto Porque me da la gana Voy a llevarme esto Porque me da la gana Y voy a llevarme esto Porque me da la gana Y esto también Porque me da la gana Porque me da la gana Todo, punto Voy a meter un poquito De dinero Bien, hemos ganado Uno de suerte Estoy contento Es justo lo que buscaba Meter suerte O sea, conseguir suerte Aún tenemos por delante Dos posibles habitaciones De ángeles Todavía, ¿verdad? De útero uno ¿Qué me ha dado? Ah, la bola No la vi Útero uno Y útero dos ¿Y ese? ¿Y esto? Por esto, el trinquete de hielo O sea, los disparos de hielo En Repentance Son de Dios De verdad Está guapo, eh Hostia ¿Me sale de Void ahora? Qué locura es esta Vale, voy a coger el negativo Y... No, no, vamos a ir a Void Nos vamos a ir para abajo Vamos a hacer la ruta hacia abajo Vale Había estado bien Una engrapadora, tío Vamos a utilizar la urna Me va a tirar a Ansus Me va a usar el tesoro No sé cuánto ¿Cuánto daño hace esto? ¿Puedo poner esto aquí? No Me gustaría mucho llevarme esa manzana, tío Pero... Nos haría falta de Hanged Man Hay un Hanged Man Nos iría increíble Qué bien nos iría un Hanged Man, tío ¿Podemos ir al desafío? Sí, ¿verdad? Oye, eso de que aparezcan friseados ¿Qué coño es? ¿Qué provoca que aparezcan friseados? A ver ¿Qué objeto es? No sé, tío Como no sea... No, contagio no es ¿Ves? Aparecen friseados No sé muy bien qué ítem es Vamos a buscar aquí Magic Moon Run Drowsy no está mal Eso no está mal ¿Podemos buscar algo más en sacrificios? Podríamos buscar más objetos de ángeles Qué asco de enemigos Por Dios ¿Qué pasa? ¡Lol! Se ha roto Se ha roto por alguna razón Vale, podríamos buscar aquí No quiero morir realmente ahí, eh O sea, podría ir donando Hasta conseguir un objeto del pacto Pero puede salir o no puede La verdad No tiene 100% de probabilidad Vamos aquí Suerte hacia arriba Está muy bien Burp Bien Speed Down Perfecto Tres de suerte, tío Me gusta Mamma mía Un poco malos todos, ¿no? Esto no me vale para nada Este tampoco Este tampoco Un poquito malos todos, tío No sé por qué le mato, pero Porque puedo Será, ¿no? Vamos Qué malos, tío Cuatro recompensas Y las cuatro son pochetas Qué sat Ay, coño Black Tooth No, me quedo con mi hielo Me quedo con el hielo Que es la hostia Creo que hay una roca marcada Creo que esto Era una roca marcada Un momento Esa de allí Ah, pues no Los fuegos estos Meten De locos Uh Hay un objeto Desbloqueable Que es matando Creo que es cinco de estos O diez O algo así O sea Puedes matarle O puedes sacar su recompensa Si le matas Creo que diez veces Uh El Shudda Uh O cinco veces O diez veces Te dan un objeto Lo tuve que haber hecho Porque como no tengo Ningún objeto con carga Y ese personaje Solo te da Objetos de baterías O sea No era necesario Para nada Sacar su recompensa Bueno, podemos darle bombas A este tonto Ya está De poco me quiero quedar Sin bombas Para lo que sea Qué chetos Son los disparos De hielo, tío Qué rotos están Porque aparecen Así congelados Te juro que estoy Un poquito pescando Estoy bastante Intrigado Vale, maravilloso Sobre qué es lo que los hace Aparecer congelados Lo que pega el lanzallamas ¿No? Joder Lo que pega el lanzallamas Tío El lanzallamas Es la hostia Hemos llegado tarde ¿No? Para Hash ¿Por cuánto? Por un minuto y pico Tío, no me jodas Habría estado bien Era por Hash Porque si no me equivoco Hash es uno de los desbloqueos ¿Verdad? Sí Hay que matar a Hash Para... Joder, macho Para desbloquear algo Qué asco de cofres, tío Vale Estamos a tope de pasta Un dinero es poder No estaría mal Mister Mega Mega bombas Vale un huevo, eh La urna de almas Mola muchísimo ¿No está un poco OP, tío? La urna de almas Ansus Me encantaría un Ansus, eh Mierda, Black Run Bueno, está mal Tampoco, pero Ah, qué pena Protección Escala con tu daño En lanza llamas ¿Alguien lo sabe? Pues como escale con tu daño Menuda locura, ¿no? Es que además rompe proyectiles Qué maravilla Suertes arriba Vamos Qué pasa, loquete Mierda Lo he puesto mal Qué rota está la urna de almas Dios bendito Y se me abre otra vez de vacío Ay, se me abre otra vez Void, tío Estaría genial poder ir a Void Está muy rota la urna esta ¿Dinero? ¿Esto me cuesta dinero? Me cuesta dinero Bien Uf Uf Vale Death Touch Esto también Me llevo Duality Aunque ya no me vale para nada Y los El clavo Teniendo la urna No me vale para nada Pero por lo que veo, tío No me hace falta disparar, eh ¿Serán invisibles? No me hace falta disparar Qué barbaridad, tío Que además la urna aplica el hielo Que la urna aplica el hielo también Mira eso Qué barbaridad Ah, Lockdown Mira que lo pensé Yo dije Seguramente me acaba saliendo una de Lockdown Dicho y hecho Ups Vale Voy a dejarla descansar un poco Para cargarla Perfecto Descuento de Steam con este personaje es increíble, eh Porque te hace descuento todo Los objetos de pacto Del tesoro De los bosses Todo, tío Un dinero es poder Me habría venido muy bien Que puede estar en el pacto, por cierto Un dinero es poder Colega, muere Es lo que aguanta este tío, ¿no? Coño Esto, este bicho aguanta una auténtica salvajada Uy, Lazarus Rack Quita, quita, quita Bueno, me lo llevo por si acaso Que si llego a morir Con este Pues resucito con el otro Y si puedo matarle Mejor A ver, no me lo tires a la cara Que rota Las flechas Las estas de hielo, tío De verdad Que rota Los disparos de hielo, tío Y es solo el trinket, eh Porque El El objeto que te permite disparar Creo que siempre de hielo Creo que es Urano, ¿no? El del planetario Y está rotísimo, tío Ahí va Menos mal que tengo el Jolimantel Qué maravilla el Jolimantel Qué maravilla, coño A tu casa Vale Qué locura la urna de almas, tío Te lo juro, eh Uh, el trinket de la suerte El trinket de la suerte Me lo voy a llevar Con esto disparo siempre Fuegos, ¿no? Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Uf, es una locura Llevárselo, eh Porque si te pegan Lo pierdes Pero si logras mantenerlo Es disparar fuego Constantemente Dios Que también lo Que también lo disparas Con la urna What? Nunca había visto esto Lol Esto es el combo más poderoso Que he visto en mi puta vida Madre mía Y es que además rombo proyectiles, eh Por favor, dame void Dame void Por favor, dame void A delirio Tengo que matarle Tengo que matarle Golden penny Penny que dorado, eh Que roto está esto Chaval Vale, ahora tengo que luchar Por no perderlo, eh No me lo quitéis, eh Que locurote, tío Claro, disparo el Ghost Pepper Siempre Este era el ojo Que te permitía Disparar Bueno, daño Rango El ojo del cultista ¿Ves que aparecían ojos o algo así? Madre de Dios Eso no lo voy a coger Ay, mira Aquí las recompensas No son pagando, eh En the void No son pagando Pero me han dado Dos recompensas De pacto del diablo Seguidas Hmm Vale Dios, voy extremadamente poderoso Ay Tío Tío, primera vez que veo la Red Key, eh Os lo prometo Primera vez que la veo La desbloqueé El primer día de Repentance Y es la primera vez que la veo Vámonos Vámonos A ver si no mato a Delirium, tío Me voy a poner muy triste, eh Bien, pero si a movimiento Me gusta No me vale nada la reliquia Joder Hasta muerto No, gracias Oye, puede ser el como más roto que hay en este juego O sea O sea, el trinket de la suerte Para poder disparar más fuegos El Ghost Pepper Y Urna de Almas Disparas El fuego de la urna Más el fuego del Ghost Pepper Que quita una barbaridad El fuego del Ghost Pepper No sé cuánto quita Pero es muchísimo Voy a dejar de abrir cofres, eh No, es que por algún casual Me salga un cofre De esos que te hacen daño Y pierdo el objeto de la suerte, tío Me cabrería bastante, eh Te lo digo Me cabrería mucho Mierda Jairien, no habrás cofres, coño Mamma mia No me gustan estos enemigos Nada Lo que me cuesta matarle, eh Lo que cuesta bajarle, chaval Vale Estoy sacando almas Bien Bien Que pasa, que pasa, que pasa Qué asco de combate, tío Qué auténtico asco de combate ¡Vamos! Keepers Sin No, Keepers King Keepers King No tengo ni idea de qué es eso, tío Qué bueno, tío Qué bueno ¡Vamos! Del tirón mega satán Toda la ruta de abajo Y del irium El combo Tío, puede ser el combo más Bueno, no es el combo más roto Pero es un combo de tres objetos Un combo de tres objetos Que puedes conseguir en una run normal Porque el trinket de la suerte Lo consigues, creo que Sin recibir daño en tres pisos ¿Vale? Sin recibir daño en tres pisos ¡Pum! Diez de suerte Ghost Pepper Que te permite tirar un fuego azul Y le quita un montón Y luego Urna de Almas Entonces con la Urna de Almas Disparas el fuego de la Urna Que ya es de por sí Quita bastante Y disparas el fuego del Ghost Pepper Constantemente Porque tienes suficiente suerte Para dispararlo todo el rato ¿Vale? Para que la lágrima se convierta en un fuego Entonces La polla, tío Qué guapo ha estado este episodio Espero que os haya gustado Dejad un like Que eso ayuda un montón Muchas gracias Comentad Y nos vemos Chao Después de la hu Home chez No 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 In уска